En callejuelas oscuras, en paraderos desolados, al amparo de la sombra, en cualquier lugar, ahí estarán para sembrar el peligro y el miedo. Son los temidos cogoteros, aves de rapiña que gobiernan en nuestra jungla de cemento y que no discriminan a sus presas. A veces caen en manos de la justicia, pero casi siempre imponen sus propias leyes y convierten las calles en tierra de nadie. Atacan en parejas o en grupos nutridos, pero sin importar la cantidad, su objetivo será siempre el mismo, amedrentar a incautos transeúntes y despojarlos de sus pertenencias, huir sin prisas y con total impunidad. Así que abra los ojos, la esquina y la hora menos pensadas son las más propicias para el terrible abrazo de la delincuencia. No pierda de vista a estos tres jóvenes que lucen ropa deportiva y andan como si fueran simples vecinos por la avenida Caquetá. Son en realidad avesados delincuentes y ya escogieron a sus próximas víctimas. Después de arrebatarle el bolso a la mujer, cogotean al hombre que iba con ella. Esto ocurre a plena luz del día, a vista y paciencia de todos. Tras varios segundos de inútil resistencia, los zampones logran fugar con su botín. Es casi medianoche en este paradero de la avenida Nicolás Aillon, y tal parece que este maleante ya vio a su presa. Hace una señal a su cómplice, quien se acerca sigilosamente. Rodean con astucia a este muchacho, que ve su celular sin percatarse de nada a su alrededor. Tamaño descuido es aprovechado por sus verdugos, quienes lo cogotean sin miramientos. Como si fuera un calco de la situación, pero en otro escenario, un grupo de malhechores ataca a su víctima, quien yace indefensa en el piso. Esta toma es parte de nuestro archivo, pero se repite de una forma alarmante. Y si una persona en sus cabales está indefensa, ¿qué decir de alguien que sucumbe ante los efectos del alcohol? En mayo de este año, vimos a este joven ser prácticamente desplumado por tres cogoteros. Minutos antes se había quedado dormido en este parque del cercado de Lima. Luego, sus sueños se volverían pesadillas. Pero los tentáculos de la criminalidad han llegado también al resto del país. En Guacho, este par de delincuentes no le teme a la luz del día ni se detiene ante nada. Su víctima de turno fue un niño que acababa de salir del colegio. Lo interceptaron y cogotearon. El menor entró en pánico al igual que el resto de transeúntes. Cualquiera pudo ser la presa del día. Pero un niño, siempre en Guacho, escapó de las garras de los cogoteros y vivió para contarlo. Fue interceptado por dos de ellos, pero se defendió temerariamente. El oportuno ladrido de un perro llegó para auxiliarlo. Los zampones se sintieron delatados y escaparon con las manos vacías. Quienes no corrieron la misma suerte fueron las víctimas de una banda de cogoteros que operaba en La Victoria, cerca al emporio de Gamarra. A su cabecilla poco le importaba tener una pierna herida. Ayudado por sus secuaces, dirigía los asaltos que casi a diario se veían en esa zona. Por fortuna, la policía puso fin a las fechorías de las hienas de Gamarra. Otra temida banda desactivada fue Los Malditos de Pizagua. Cerca al exmercado La Parada, cogoteaban a su regalado antojo a quienes cometían el error de caminar por allí. A este hombre le robaron cuanto quisieron y luego, en el colmo del descaro, se sentaron como si nada a comer algún piqueíto. Eran tan avesados que entre ellos mismos se bolsiqueaban y de esa forma conseguían que ninguno se quede con más partes del botín. Una mujer embarazada le servía de campana, como en este caso, en que a la sombra de un camión cogotearon a un hombre. Los comerciantes de la zona observaban el espectáculo como si fuera una película repetida. Los esfuerzos de la víctima resultaron inútiles. La gavilla logró su fin y se dio a la fuga, sin apuro, con total impunidad. Lo que ellos no sabían era que cada uno de sus movimientos había sido registrado en video. Y es que las impactantes imágenes de cogoteos que hemos apreciado son una valiosa prueba legal que puede ser utilizada por la justicia. Para el reconocido penalista Mario Amoretti, no solo aportan cuando ya existe una denuncia, sino que también aceleran las intervenciones policiales. Si estas imágenes son utilizadas dentro de las 24 horas de perpetrado lecho delictivo, se considera como un delito flagrante. Y la policía está facultada para detener a esta persona dentro de las 24 horas de producido lecho y teniendo como base los videos. Y es que si bien existen numerosos registros fílmicos de sus delitos, la desfachatez de los delincuentes no conoce límites y una vez capturados se apresuran a negar sus ilícitas acciones. Tú los acompañas, toda la gente, todo lo que hace tu batería, todo lo que gente tu batería, tú los acompañas, tú guardas y guardas. ¿Qué voy a guardar, papi? Usted es que me sacan mis cosas, que no deben de sacarme. El Escuadrón Verde y otras dependencias de la policía también han sido escenario de melodramáticas confesiones por parte de estos angelitos. Sin embargo, estos argumentos no sirven y aunque lamentablemente al final de su condena vuelven a delinquir, estos cogoteros terminan tras las rejas. Tal vez es hora de endurecer las sanciones contra esta clase de ampones, para quienes las actuales penas parecen no ser suficientes. El delito ya no es un robo simple, cuya pena es de 8 años, sino un robo agravado y la pena es no menor de 12 y un máximo de 20. Pero ni estas condenas ni ninguna otra valen más que la vida. Y es que a simple vista parece una situación nada más atemorizante, pero estos cogoteos también pueden significar un riesgo para la salud. El cirujano Carlos González nos detalla lo que sucede durante un asalto como este. Al comprimir las arterias carótidas no llegue reacción al cerebro, entonces la primera fase del cogoteo es el desmayo. El paciente después de uno o dos minutos de compresión va a desmayarse. Existe la creencia de que los ampones son muy hábiles en el cogoteo. Lo que no se conoce es que a alguno de ellos se le puede pasar la mano. Si la compresión persiste, hay lesión de un oro que se llama la tráquea. Esta puede hundirse o lesionarse por ser sangrado interno. Como consecuencia de esto va a persistir la asfixia y el paciente puede fallecer. Así que si usted es testigo de las fechorías de los cogoteros, no dude en prestar ayuda a sus ocasionales víctimas en caso queden desmayadas. Si una persona ve que otra persona ha sufrido esto, lo primero es aportar oxígeno, ya sea por masaje cardíaco o por respiración boca a boca, que es lo principal. Lo que hemos visto es una radiografía del cogoteo, enfermedad que nos invade como un virus, pero al que las autoridades buscan ponerle fin. El diagnóstico aún es desalentador, sin embargo el objetivo es evitar que sea mortal. Un brazo que aprisiona nuestro cuello es un delito, aunque para la fuerza de los cogoteros siempre habrá un brazo más duro, el de la ley.